¿A dónde quieres? Te has perdido, estoy en un cumpleaños boludo Si quieren pueden seguirme Amigo, estoy facheraz Uy, es una mansión gigante esta Por parte de otra gente, no sé Un ejemplo mía Nada, la conozco amigo A la mierda ¿Dónde se entra muchacho? Para allá, por ahí, por el caminito Dale que tengo ganas de escabiar Rey Vamos niño, que te voy a dar un toque de escabio Y droga, vos sabés Todo lo que tiene que hacer un menor de edad Mentira, joda, tienes 18 ¿Cuántos años tenés nene? Ya lo cerré gente, ya cerré el auto ¿Dónde? Voy caminando porque ando con mi ganga ¿Está apurado señor cabeza de árbol de navidad? Si Y si, ya quiero Bailar Bueno, empieza entonces Contigo La vaca Lola, la vaca ¿Yo? No, gracias No tomo La vaca Lola Rortiva chabón ¿Por qué era tan ortiva? Si, ya quiero por acá ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Qué es lo que es, mamahuevo ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? tiene un flow de pinga. Aníbal es mi nombre, Aníbal Fachano. Uy, 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 no gulto. Y esas rastas que se te salen por el gorrito está de pinga. Sí, flow gangsta, vos sabés. Aníbal Fachano siempre anda con lo mejor de lo mejor, ¿entendés? Es del top. No, me olvido de las drogas, a la concha de tu madre. ¿Por casualidad algo? ¿Una pastilla que me desacelera el corazón? No, no, ahorita no tengo nada. ¿Cómo estás, señorita? Hola, Eddy. Me presento. Soy Eddy, pero también conocido con este look como Aníbal Fachano. Aníbal Fachano, pues déjame seguir. Aníbal Fachano, porque estoy en exceso de facha. Sí, estoy bien fachera. Muchas gracias, Charlotte. Muchas gracias. Cuando quiera, usted sabe, con todo respeto, tenemos esa situación sexual extremadamente hardcore con sangre y caca en el medio. ¿Qué le parece? Cuidado, porque hay un menor aquí. Educado, educado, con todo respeto, obviamente. Sí, ya veo, con todo respeto. Obvio, obvio, señorita. Pero un poquito vulgar. No, 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 para nada, señorita. Yo trato de ser lo más respetuoso posible. ¿Por qué? Yo creo que la conquista de ustedes, ¿ustedes qué dicen, gente? ¿Ustedes dicen que fui un poco vulgar? No sé. Juega Fachano para mí. Mira, dime, rey. Qué facha que tenés, ¿eh? Gracias, bro. Pará que voy a buscar una forma. ¿Vos sos el...? ¿Sos vos o no sos vos? Aníbal Fachano soy yo. ¿Aníbal Fachano? Capaz me conocés por el gorrito, ¿viste? No, 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 no. Me sonaba a otro pibe que conocí ahí en una batalla. Pero no. Ah, no me la conté que sos doble T matutino. ¿Qué haces, doble T matutino? Yo soy el edificio. Un placer, capo. ¿Todo tranca, bro? Mirá donde tengo que cruzar, matutino. Sí, perro, en la gira. Vos sabés lo que será. Olvidate, olvidate que me lo encontré al doble T matutino. Viene ahí, rey, ¿qué hacen estas gestuli? Y no, vino a romperme el lampo un toque. Che, ya que estamos acá, te voy a decir una secuencia, rey. ¿Sabés qué? Tenemos pensado hacer un evento para más o menos la semana que viene, pero como el del Cubo Escalón, ¿sabés? Pero esta vez va a ser mucho más pro, va a ser un escenario, va a ser con mucha gente, con micrófono, todo. Es más, vamos a tener a un host que ya le hicimos todo para que llegue a la City y se va a llamar el Simeonero. No sé si lo conocés, si te suena por algún lado. No, me la conté, me suena uno ahí. ¿Te suena? Bueno. Bueno, va a venir el Simeonero, va a venir otro que, a ver cómo, no sé cómo se puede llamar, ¿viste? Porque cambió de identidad, pero antes le decían el Acapelli. ¿El Acapelli? El Acapelli. Un venezolano. Sí, sí, un loco de que... Estirando una data que nadie sabe, así que, no sé. Yo creo, ah, vos sabés. ¿Y qué más va a estar? Va a estar un niño que también sabe tirar un par de rimas. ¿Cómo se llama? El Guayna. ¿El Guayna? El Guayna va a estar... Un nene, un nene, un nenito, ¿viste? ¿Quién más va a estar? Pará, 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 pará que ayer estábamos reclutando un par. Bueno, tenemos que seguir reclutando, pero me parece que también va a estar un tal Sergio. Un tal Sergio. Sí, sí, Sergio. Tiene otro nombre, ¿viste? Pero no, no, no lo recuerdo. Igual mis neuronas ahí entienden un poco el del Sergio. Va a estar Sergio... O sea, no me confirmó, pero le voy a preguntar. Y después va a estar... Pipo, el pescador. Con las puertas. Más conocido como Pipo MC. ¡No! Va a estar, entonces... Va a estar complicada la situación. Todo lo que te estoy diciendo igual es información real, ¿eh? Así que... Posta, posta. Posta, posta, posta sin chucu, compañero. Así que... Vamos a estar ahí. Te vas a dar cuenta porque va a ser un super evento y un anuncio en la ciudad. Así que... Va a haber premio para el ganador, todo. Te la tiro, te la dejo. Sí, creo que sí. No, no, no. Todo gratis, todo gratis. Para todas las personas de la sitio. No, gracias. Así que vas a ver, compañero. Espero que muestres tu talento ahí, que esa va a ser buena para mostrar ahí el level. Voy con todo, perro, vos sabés. Ah, vale, líder. Con todo. Nos vemos dentro de la fiestita, entonces. Así que va a estar también tú, ¿no? No, yo más vale. Va a estar ahí el mismísimo edificio tirándose una rimita. ¡Au! Dale, entonces, perro. Vos sabés. Dale, compa. Dale, rey de reyes. NB. Wacho, toma. Toma. A ver. Ahí tenés, perro. No me la conté. ¡Oficial! Bueno, me dio cocaína, amigo. Nunca había probado. Qué capo, el doble T. Nunca había probado de esta. ¿Cómo se llama? Chicle, Bagualuete. ¿Qué pasa? Ya podría usar lo que es el FAQ de bienvenida allá atrás, ¿ok? Ahí, todo un poquito. Y se registran ahí y participan del sentido de la camada, chicos. Graciel Alfano, mi compañera de jurado. Yo soy Aníbal Fachano, no sé si me conocés. Medio forro, ¿sí o no? Sí, medio puto soy, no me acuerdo. No fui a abocar el Starter Pack. Ey, gente, la data que acabo de tirar es posta. Va a haber un evento. O sea, no lo quiero quemar. Bueno, no digo más nada. O sea, dejé picando ahí. Pero lo único que aclaro es que es posta. Todos los nombres que dije, todo es posta. Así que, fíjense que si reclutamos uno que otro más, esto explota, compañero. La primera competencia de freestyle en GTA, obviamente, que va a ser un meme. Porque vamos a estar rapeando en un juego. Pero van a tener gente que no están acostumbradas a ver en batallas de freestyle real. Como el acapella. Boom, la tiré de ahí de bomba. Como el list kill, la boom, tiré otra bomba. Bueno, puedo conseguir un par de bombas más. Así que ustedes, fíjense que voy a estar ahí avisando. Se parece a la mansión de Drake. Uh, compa, a ver. Sabés que nunca... Bancame un toque, bancame un toque. A ver, nunca la he hecho. No, esta era la única que me faltaba en la city. Mirá, mirá, vení pa' acá, pa' acá, pa' acá. A ver, a ver. ¿Se va a armarla o te ayudo? No, no, a ver, ayudame un toque. Está, mirá, la voy a hacer en la pantalla de acá, me dice Luis, te lo paso. ¿What the fuck? ¿Se tiene que armar esto? Mira, mira, dime Ryan. Registrate en el sorteo de la sultaní de la camacho. ¿Qué? ¿Querió una línea de perro? ¿Qué tiene? ¿Querió una línea de perro? No. ¿No querió una línea, compadre? Yo nunca probé en la city y acá me está ofreciendo el sujeto. Échale bola, échale bola, pero yo no. Dale, tranca. A ver. Tranca, tranca, tranca. Ahí está el perro. ¿Está mojada? Che, no puedo igual, ¿eh? Ah, está mea durana la bolsa. No se abre la bolsa. Está mea durana. Está mea durana. ¿Cómo andan, compadre? ¿Todo bien? ¿Te quiero meter, Nebito? Tranquilo, tranquilo. ¿A dónde me quiero meter? Al agua. No, me voy a enchuciar todo el traje. Ah, le voy a enseñar. No, 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 no empujé. No, no me empujé, no me empujé que se pudre todo, compañero. Mándole una zona más. Ah, pará, tranquito, si no te voy a empujar. Está bien, Lito, Lito. Tranqui, Lito, tranqui. Si me gusta. Eh, así tampoco está bien malo. ¿Tampoco qué? ¿Tampoco qué? ¿Vos es ese piso? Tampoco, tampoco. Está bien, está bien. Tranquilo entonces vos, ¿eh? Dale, dale. Tranqui. Tranqui 120, ¿eh? Tranqui Pans. 110, 110, así le. 110 o 108. Eh, no te cortes, eh. Ah, porra de la mamera, ¿eh? Que tocante, el caloca. El caloca. Toca de esa. Caloca, amigo, caloca. Super bacano, que toque. Eh, anda conmigo, ahí se meten. Eh, yo ando con él, eh. Yo ando con él. Ando con el que está acá, eh. No, me están coleando, caloca. No, jamás me colaría, jamás me colaría. Me recolé. ¿Quién es el papá del chamaquito que está atrás de mí? Tommy, ¿cómo andas, perro? Uy, no me deja pasar. Perfecto. Nicolás me dijo, ¿no? Sí, sí. Pase, Nicolás, la siguiente estación, por favor. Gracias. ¡SAN COLEANDO! Pasa, Nicolás. Siguiente. ¿Cómo están ustedes? ¿Yo? Juan, Juan, Juan. Juan, realmente. Ok, Juan. Eddie, ¿te me colaste, Eddie? ¿Yo? Jamás, compañero. Yo estoy acá hace como tres horas. Esperando en la fila. Eddie, me parece que no. ¡SAN COLEANDO! No, 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 yo solo, yo solo. Yo no sé que tú buscan una mansión Playboy, como con 12 años. Ya, Capito. Ustedes, eh, está mal. Hoy, 13 años, ¿qué diablos estás en una mansión Playboy? Ah, 13, bueno, entonces ya sí, ya pasa. Tranquil, son los primeros cinco minutos después, ya sí. Que tú eres bien, güey. ¡Loco, loco! ¿Cómo le va, señor Bobby Jackson? Güey, me están coleando, güey, güey, güey. Five, ponte hacia delante mío, señor, micoleando. Uy, estamos. Nene, nene, vení, ponete atrás de tu viejo, vení. Vení, vení, que te van a acabar violando ahí. ¿Cómo dice que le va, Bobby? Si me van a acabar violando, sí, mi coto. Ponete atrás de tu viejo, dale. Todo tranquilo. Vengo acá a ver si consigo un par de clientes para la venta de dinero. Si usted consigue uno ahí adentro, me avisa. Se están todos queriendo colar ahí atrás. A rabia le gusta, mirá. A rabia le gusta. A rabia le gusta. Oh, ah, gracias. Sion y Lenox. Digo, Bobby Jackson. Ven, ven, ven. Calo, cabro. ¿Qué me está dando, amigo? Pase a la siguiente, Edith, por favor. Dale. Como así, ¿qué te dián, bro? Por fin, loco, esa cola de mierda. ¿Cómo va, Doc? ¿Me tiene que revisar o algo? Upa. Upa. Disfrute, disfrute. Muchas gracias. Me están dando escabio, amigo. Hola, buenas. ¿Qué pasa, rey? No, amigo, me están dando escabio. ¿Su nombre es? Mi nombre es Aníbal Fachano, el más fachero de la ciudad. Lo escucho despacio. Lo que pasa es que después se va a sortear un auto. ¿Su nombre es? Ah, mi nombre verdadero es Edith. Sí. Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que se van a sortear unas cosas después. Ah, claro. Pasa que cuando me pongo el gorrito, viste, medio que me hago demasiado facha. Entonces, Aníbal Fachano me pareció un buen nombre. Me mandaron por acá. Me mandaron por acá. Me mandaron por acá. Upa. A mi giro coca y me está. Ahí está. Qué rico hojal de menta, eh. Para el mal aliento. Si me tengo que lootear alguna guacha. Bueno, pasa ahí al último. Buenas. Mira, dime, os juro. ¿Cómo tal, manito? ¿No tiene algo para dame? Que ando sin nada. Ando sin nada. Mi amigo estaba recharpado en droga y al jodido. ¿Cómo andas, Graz? ¿No me hiciste tu nombre, compito? Mi nombre es Aníbal Fachano. Pero mi nombre real es Edith. Aquí mismo te lo voy a probar de nuevo. Mierda, está rico eso. Pingüino Rodríguez. ¿Pingüino Rodríguez? No me dio nada, señor, eh. ¡Coño, qué petejoso! El Fernet, no olvídate. Sí, sí. Va a estar lindo, papi. Muchas gracias, líder. ¿Y por dónde voy ahora? Gracias, brother. Calculo que por acá. Mira cómo camino. Parezco un violadín. Un pingüinópolis. Bueno. ¡Ah, ya sé! Ahora ahí voy a la fila de nuevo. Y ahí vuelvo a hacer todo el recorrido para que me vuelvan a dar todo otra vez. Ah, sí, sí, sí. Ya lo entendí. ¿Cómo era? ¿Misterizo? Dale, dámelo todo. ¿Qué pasa? Jackson, pase a la siguiente estación, por favor. Eso solo era. Y ahí le van a dar lo demás. Pasa. Ah, ok. Qué hijo de puta, amigo. Nadie sospecharía. ¿Cómo le va, caballero? El misterioso Jackson. Ah, no, ese era el de adelante, ¿no? Entonces yo soy... Aníbal Fachano. ¿Qué hace? Usted me parece que pasó, ¿no? No, no, yo jamás hubiese pasado, jamás. ¿Qué avanzar? Ah, perfecto. Deme un segundo antes. Yo, yo, yo tengo... No tiene un escabio por ahí. Upa, upa, upa. Muchas gracias, ¿eh? Hola, ¿cómo le va, niño? ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo va, caballero? ¿Todo bien? No, no, no. ¿Cómo va, caballero? Ah, dame un segundo que le doy. Eh, no le dieron... ¿Cómo es su nombre? ¿Mi nombre? Sí, ¿saltá? ¿Puedo pasar? Rick Johnson. Uf. Uy, ¿a este ya le serviste, vos? La primera vez en mi vida que lo veo, caballero. Espéreme acá. Ya, acá vamos a llegar. ¿Cómo que no? Eh, usted ya le serví. Claro, claro. Pues se te están colando, ¿eh? Ey, ey, no te coles. No te coles, extraño que jamás he visto en mi vida. Me toca a mí ahora. Estoy primero. No hay nunca nada. Está bien, pero si usted me da lo que me tiene que dar. No, no, no. Eh, ¿cómo que no? Primero tengo que saber si ya le dimos... Si a veces te agarró. ¿Cómo que si ya me dieron? Yo le estoy diciendo que yo soy el señor Rick Johnson. Sí, pero ¿cómo es? Deme ahí una cosita. ¿Tiene que ser la máscara para demostrarlo, señor? Y es que si usted tampoco... O sea, tome, le doy mi DNI. No, no, yo tomo el grado. No necesito el DNI. Le doy el DNI, jefe. Ahí se lo di. Ahí te molé para el DNI. Sí, sí. ¿Está? Rick Johnson. ¿Vos te va? ¿Y lo sé? Hola, hola. Uy, amigo, letras rojas. ¿Tobí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Guiño, guiño. ¿Tobí? Sí. Bala. Muchas gracias, eh. No quiero doble. ¿Qué haces, crack? ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo dice que le va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me alegro mucho. Rick Johnson es mi nombre. Rick Johnson. Rick Johnson. Jamás en mi vida había visto a usted, eh. ¿Lo verá? Jamás, jamás. No me la cuente así. No lo conozco. Ah, ¿no me conoce? No. Bueno. Por favor. Uy, este es pequeñito. Eh, este no lo conozco tampoco al niño. Yo lo único que quiero es un poco lo que usted anda repartiendo. ¿Cuántos años tiene? 18, 18. ¿18? Sí, sí, tiene el anismo, tiene el anismo. Bueno, bueno. Tengo el anismo, tengo el anismo. ¿Me gira de la esa que tiene usted? No me dio nada, jefe. Acabo de entregar lo último, eh. No me la cuente, no me la cuente. Pase por allá. ¿Usted me la... ¿Cuál es su nombre? Rick Johnson. No, no, no. ¿El chiquitín? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo estás, crack? Tomás Merca. ¿Qué haces, papi? ¿Está bien? Todo tranquilo. Me dijeron que pase por acá que usted me va a dar algo. ¡Ey! ¿Quién coño es Eddie? Yo soy Rick Johnson. ¿Qué cosa es esto? A ver, a ver. Estafador profesional. ¡Era es Rick Johnson! ¿Qué haces, Rick? Tengo a ese niño de testigo que sabe que jamás lo he visto en mi vida y me presenté hacia él y le dije que era Rick Johnson. ¡Era es un hombre que jamás he visto en mi vida, señores! ¡Jamás de los jamás! Él es Rick Johnson. ¿Puede darme lo que me corresponde, señor oscuro? ¿Puede darme lo que me corresponde, señor oscuro? Me estoy escondiendo, tranquilo. Voy a sacarme la bandana. ¡Listo! ¡Volvió el mismísimo Aníbal Fachano! ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo dicen que le va? La hice redondita, eh. La hice muy redondita. Cayó tienen todos redonditas, jefe. Se está subiendo, espérate. ¿Cómo eres ese álbum? Uy, se denota medio perdido. Mira entonces, ¿qué vamos a hacer? Espérate, espérate. Estamos mirando un chingo. Está redrogado el pibe. Mira, dime, brother. ¿A dónde vamos entonces? ¿Qué? ¿Está la fiesta? ¿Ya está? ¿Está la fiesta? Ahora vengo, voy a tomar una Coca-Cola. Lo que pasa es que le están entregando a todo el mundo, bro. Está todo el mundo recibiendo el alcohol y la droga por ese loco. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. O sea, nadie me presta un gorrito distinto. Así vuelvo a pasar por tercera vez para que me den más cosas. Ya pasé dos veces. Quítate la ropa. Quítate la ropa. Pero mi cara sigue siendo la misma. Ah, te distrae a quedar el nene. Me quedo tranquilo. Cámbiale la voz. Cámbiale la voz. No, ese era mi hermano. Los que pensé somos iguales. Ok, ok, ok. Con el miedo de que no sea lo mismo. Pero aquí estamos y... Uy, estoy para el stripper ahí, eh. Está rebrudado. Bajín, salió acá, dale. Salí acá. Che, pero pará, boludo. ¿Qué onda la fiesta, no? ¿Empezó todavía entonces? Ahí está, ahí está. No, no, no. Te veía con la camisa de Dox. Te veía con la camisa de Dox. ¿Qué hiciste? No sé. ¿Y ahora cómo estoy? De sin camisa. Pero justamente te había puesto la camisa. Ahí, ahí, ahí. Tiene la camisa de Dox. No, me saqué el traje y no me lo puedo volver a poner, boludo. Concha de tu madre. Creo que fue una moda que hay para el resto. Hasta luego. Ey, brother, güey, aparte de no guardar. Hasta luego. Sí, no va a perder. Oye, señor, no se cole. ¿Eh? Dele, gorrita blanca, eh. Disculpe. Yo jamás me colaría. Ya estoy aquí desde el siglo 173, caballero. Corre, de darle. Jamás lo había visto en mi vida. Sí, dale, dale. Sí, también vamos a seguir. Sí, también vamos a seguir. ¿Qué te colé? Yo también quiero su madre. Hola, reina. Ay, estoy equivocado. Ay, ve con carajo, eh. Voy a volar el sombrero en su papá. Pasé con mi compañero, por favor. Eh, tranquilo, caballero. Todos somos amigos aquí. Jamás te llevaría al lugar, caballero. Jamás. ¿Qué, qué? Mil disculpas si la molestó, pero yo estoy aquí desde ahora. ¿Cómo está, caballero? Muy bien, muy bien. Usted no es Eddie, ¿no? No, no, no. Mi nombre es el misterioso Pete. ¿Cómo le va, misterioso Pete? ¿Cómo dice que le va, caballero? Vengo de tutta Italia. Soy la máquina más veloz de tutta Italia. ¿Me entendió? Muy bien. Estoy un poco triste, porque estoy necesitando comprar dinero, pero no lo consigo. Yo conozco un contacto que le puede contactar un muy buen negocio. No, pasa que tengo un amigo que ya se encarga de eso. Tosteaba toda la fila, hijo de puta. No, dale, maestro, el primero de los ciudadanos. Ok, ok. ¿Y usted le puede...? No queremos tener tu vida, che. ¿Le habla a mi compañero y le consigue todo el dinero que usted quiera al mejor precio, ¿me oyó? Ay, le tío, le tío. Y ustedes cierren todo el orto, che. Yo te la voy, Camogolico. Pase, Pete, pase. ¿Mogolico qué? ¿La concha bien de tu madre? No, Pete, por favor. Eh, ¿qué te pasa? Estúpido. ¿Estúpido qué? ¿La concha de tu madre? ¿Se te fue todo el italiano, te parece, no? ¿Farsante? ¿Qué farzante? Yo soy la máquina más bella de toda Italia. Por favor, Pete, pase. ¿Cómo le va? ¿Cómo va, Camogolico? ¿Cómo va, Camogolico? Ah, ya te se siente pasé. Francesco Birgolini es mi nombre, la máquina más bella de toda Italia, Camogolico. Bueno, pero ya le sabía, usted, caballero. ¿Cuándo? Hace cinco minutos. Ah, usted se habrá confundido. Me hace reír, caballero. No, 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 pero ese era mi hermano gemelo. Eh, creo que era... Rick Johnson. Rick Johnson. Pero se fue, eh. Se fue corriendo, usted sabe. Quedó como un bambino en volto. Bueno, con los gemelos tenemos una política que solo a uno o a los dos le podemos servirle. No me la conté, caballero. No me la conté. Ay, está bien, está bien, querido. ¿Cómo está, señore? ¿Cómo dice que le va, señore? ¿Cómo le va, caballero? Me presento con todo respeto, señore. Mi nombre es Francesco Birgolini, la máquina más bella de toda Italia. Me dijeron que tiene algo para mí. De toda Italia. ¿Su nombre, caballero? ¿Cuál? ¿El mío? Soy yo, sí, sí. ¿Matías? Te la ponen todos los días. ¿Matías, cuánto? Matías. Bueno, don Sánchez. ¿Sí? ¿Listo? No, bueno. Necesito acá, necesito un pack acá para... ¡Uh, listo! Muchas gracias, muchas gracias, ¿eh? ¿Qué pasa por acá? Necesito acá... ...con los pies ahí, sacarte las cosas. Bueno, muchachos. ¡Buenas! Atiéndalo acá, el sujeto. Atiéndalo, que soy un tipo respetuoso, señor. Dale, viejo. ¿Me harías tu nombre completo, hermano? ¡Santías Sánchez! No te enganches. ¡Buuuuuuum! Mi nombre es Jorge. Uy, te digo abajito. No me la conté. Pasé con mi compañero. No, no, está bien, está bien. Uy. Francesco... Jorge García. Ya tengo. Francesco Virgolini, mi nombre. Ah, está, está, está. Ahí está, ahí está. La máquina más bela de todo y está. ¿Tiene algo para mí, señor? Uy, ¿cómo se llama? Francesco Virgolini, un gusto, un placer. ¿Ese fue el pack? Debutable... La primera vez que lo veo en mi vida, señor. ¿Qué haces, Francesco? ¿Te gusta el Fernet? ¿Me gusta qué? Sí, me gusta el Fernet. Me gusta demasiado. ¡Ay, Dios mío! Uh, papi, creo que ya tenés Fernet negocio, ¿eh? ¿Tengo qué? Creo que ya tenés Fernet negocio, ¿eh? ¿Te gusta mucho, eh? No, pero... Eso es porque vine trayendo mi propio escape. ¿Tú sabes? De última, escabeate uno o te pasa uno, no pasa nada. Está bien, está bien, querido, está bien. Escabeate ahora. Dale. Por fin, se fue. No, 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 no. ¿Está bien? Ah, merode, mirame. ¡Eh, qué pega! Arrebatado dando vuelta a la chipeta, Gil. ¿Cómo dice que le va, señores? Caballero. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Me gusta su remera. No, me la conté que me está viendo esa remera. Sí, sí, le veo. Ah, está casera. ¿Qué tiene una calavera ahí en el pecho? Sí, no, es mi pelo. Mi pelo, usted sabe. Le tuve que hacer un par de cambios. Escúchame. ¿Fue ahí a la barra que le den? Sí, sí, ya me dieron. Tranquilo, señores, tranquilo. ¿Cómo? Tranquilo, ya me dieron. Espera, espera, es que se me peca un poco. Ahí está, capo. Se me había pegado el acento, viste. Tenía ahí un compañero medio... Sí, sí, escúchame. Le doy uno para que se prenda, ¿le parece? Así va arrancando. Sí, sí, perfecto, perfecto. Y terminó dentro de la pileta, ¿me escuchaste? ¿Y este qué le pasa? Yo no te conozco, abocra. ¿A dónde va? No te hagas el boludo como perro que lo están violando, dale. ¡Eh, perro que lo están violando! ¿Usted es medio asqueroso, señor? ¿Escuchó lo que dijo? No se desconocan, muchachos, tranquilo. Perro que lo están violando, dijo. Medio esofílico. ¡Eh, pará, amigo! Tranquilo. Yo jamás le pegaría a un tipo con cara de estúpido como vos. Está todo bien, acá somos todos amigos. Sí, pero... ¡Ey, tranquilo, yo me rescato, compañero! Es medio violento el sujeto, yo no le hice nada, che. ¡Ah, tranquilo, che! ¡Se puede calmar, señores, por favor! Yo no hice nada, loco. Se habrá confundido con otra persona, ¿eh? Pero deje de insultar, entonces, por favor. ¡Eh, pero si me vino a pegar una piña, solo lo insulté! ¿Está bien? No le pegué, rey. Bueno, más cuidado. Tranquilidad, señores, por favor. Está todo bien, muchachos. ¿Somos todos amigos o no somos todos amigos acá? ¿No? Bueno, me chupa un huevo. Última vez, por favor. Obvio, obvio. Está todo bien. El tranquilo Johnson es mi apodo. ¿Usted tranquilo, yo nervioso? ¡Upa! ¿Qué onda del volador, E.T.? ¿Qué onda del volador, E.T.? ¿Qué onda del volador? ¿Qué onda del volador, E.T.? ¿Qué onda del volador? ¿Qué onda del volador? ¿Qué onda del volador? ¿Qué onda del volador? Ahora cuando lo vea solo, le voy a meter un re arrebato a ese. Pasa que esos son todos los amarillos y me van a hacer cagar. Porque está en el rol de amarillo. Le van a hacer pollo. ¡No, amigo! Me tiró el gorrito de Aníbal Fachal. ¡Niña! ¡Mira bien, te hablo! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo también me sentía mal! ¡Che! Señorita, ¿alguien sabe si acá hay un vestidor? ¡No! No me la conté. No hay un vestidor, pero hay un quita ropa. ¡Tírate para allá! ¿Qué loca es? ¡No, un quita ropa! A ver, a ver, a ver. ¿A dónde, a dónde? Una pileta, bro, que te quita la ropa y te tiran. ¡No, pero yo porque se me buggeó algo! Yo tenía un tránsito y se me salió, ¿entendés? Y me lo quiero poner de nuevo. Cali, vas a tener que irte a una tiendita allí. ¡Vamos! ¿De ruta o qué? ¿A dónde, a dónde hay una tiendita? ¡Todo tranquilo! ¡Tengo una en la esquina! ¡Tengo una en la esquina! ¡Tengo mala noticia! ¡Uy! ¡Está medio lejos, me parece, la tiendita! ¿La viste? ¿Cómo dice que le va, Nona? ¿Todo tranquilo? ¡Está medio lejita, pero ve! Pero tú te ves facha así, brother, no le pare. ¿En cuero? Claro, te veo bacano, te veo bacano. Si no hay una cita por ahí, voy, pues. Dame a ayudarte ahí, para que sea lo único. ¿De serio? ¡Pasa que mirá, mirá, mirá! Si me pongo la... Si me pongo... Bueno, me pasó lo mismo que a la señora. Ahora la señora no se puede ponerse otra ropa. Me pasó lo mismo, doña. ¡Mire, mire si me cambio de ropa lo que me pongo! ¡Mire lo que me pongo, doña, si me cambio de ropa! ¡Pongaste los pantalones ahora, mejor! ¡Concha de tu madre, loco! ¡Mire la bro, cuando tenés ahí un rayo a los dos! ¿Es un tacuario o son pelo? ¡Son un pelo, compañero, un pelo! Muy conchero, me gusta. ¡Varonilvio! ¡Viene ahí, viene ahí! ¡Tipo rudo! ¿Todavía, papi? ¡No! ¿Y ahora, viejita? ¿Cómo te vas a hacer con nosotros? No, ustedes dos, ¿en serio? ¿Con quién? Hacen lindos por ahí. ¡Ven cómo camino! ¡Uh, están jugando a la mancha! ¡Me uno! ¡Señorita! ¡Tengo que abrir la puerta! ¡Hola, Eddy! ¿Cómo estás? ¡Ah, qué haces! Bueno... ¡Upa, upa, upa! ¿No sabés si hay un vestidor por acá adentro? ¡No, chicos! ¡No hay vestidores acá! ¡No, me la conté! ¡Mirá cómo me he visto! ¡Se me buggeó algo! ¡Mirá cómo me he visto si me pongo el traje! ¿Qué es buggear? No, hay una tienda acá cerca. ¿Cómo se dice buggear sin decir buggear? ¡Se me toqueó! ¡Se me toqueó! ¡Un bug! ¡Mirá! ¡Claro! ¡Sí, sí, ya sé! ¡Sí, sí, ya te vi la madruga de ahí! ¡Concha de la lora, loco! ¡La concha de la lora! ¡No puede ser! ¡Hoy! ¡Ajá! ¡Hoy la madruga! ¡Hallate! ¡No, no, no! ¡Era concha de la lora! ¡Para, gober! ¡Para, gober! Tranquila, 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 tranquila. Somos todos amigos. ¡Para, para! ¿Qué viniste a buscar? ¿No hay vestidor acá adentro, gober? ¿Y qué hay acá? ¿Puedo robar algo? ¿Digo, puedo echar un vistazo? ¿Esta es tu casa? ¡No, no! Sí, esta es mi casa. ¡Ah! ¡Pero vos andas a pie, eh! Yo pensé que eras re cartonera, reina. ¿Ves la mesa de pool? Porque yo no la veo. Acá hay una mesa de pool. Sí, acá yo la veo, la mesa de pool. Ok, sí, yo la tradizo, porque no la veo. ¿Quién la decoró? Nada, yo vine así. Ya venía decorada. ¡Uh, zarpada, reina de reina! Bueno, esto va a quedar abierto. ¿Qué más, qué más, qué más? Esto va a quedar cerrado porque es mi oficina. Voy a tener que hacerme ahí. Venía un segundo. Esto va a estar abierto. ¿Y esto va a estar abierto? ¿Esto va a estar abierto? Sí, 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 sí. ¿Esto va a estar abierto, señorita? ¿Eh? Sí, sí. ¡Upa! Me gusta que esté abierto esto. A ver, tengo que ir debajo. Che, te veo una máscara, crack. Sí, ya sé. Esperá. Y hasta tengo un bolso y todo, porque me quería poner los lentes y me tiraste. Voy a ir. Bueno, yo quise hacer lo mismo porque me tiraron el sombrero y me tiraron el... ¡Upa! Te quedaste medio en bola ahora. Che, ¿es posta que vive acá vos? Che, mío. Mirá vos, guacha. Mirá vos. ¿Cómo crecen los chicos? Me tiraron el sombrero. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que está ahí? Mira, acá está el vestido, boludo. Pero me lo sacaron. Me lo sacaron. Me lo sacaron. Concha de la lora. No te la puedo creer. No te la puedo creer, reina. ¿Y acá qué hay? Vamos, vamos para arriba. ¿No tenés un cuarto de sadomasoquismo? Esta es la bodega, boludo. Ah, la de Diego de la Vega. Claro. Veníamos para arriba. Tengo que encontrar un médico si me puedo ayudar. ¿Y dónde se coge acá? En cualquier parte de la casa que esté abierta. Che, ¿podemos coger ahí? Coge con alguien más conmigo, ¿no? Buaaaaa. Buaaaaa. Jeje. Ahora decide eso y después... ¡Ay, Eddie! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, Eddie! ¡Rompeme el ojete, Eddie! ¡Dale, Eddie! ¡Dale, Eddie! ¡Dale, Eddie! ¡Dale, que estoy re borracha, Eddie! ¿Dale? ¿Te acordás? ¿Por qué estabas toda borracha? ¿Que te sé? ¡Dale, Eddie! ¡Haceme cagar camuflado, Eddie! ¡Eddie! ¡Pará! Todo eso es tuyo, Eddie. ¡Aaah! ¡Aaah! Te voy a invocar... ¡Ja Ja Ja Ja! ¡Ahí se está abierto, que es la entrada de la casa! ¡Vení! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ay amigo, que fantasmas de mierda que es, Eddie! ¡Ay amigo, que fantasma de mierda que es, Eddie! Oye, Teby Teby ¿Qué dices? Hola, Chris ¿Qué hace Chris Morena? No, Christopher Lincoln ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me gustan tus zapatillas, Sophie Gracias Son muy sofisticadas No, bueno Decime, Roque No No, me la conté Oh, mirate Pinto cipher No No Respeta a mi abuelo Porque te dejo ciego Yo sí tengo ego Y vengo y te consumo con mi fuego Yo no ruego G, G Ea Eso, papá ¿Cómo dices? Yo no soy tu papá Vos sos un pibito Que en la calle yo acabé de encontrar Hijo de mi puta Tan solo dije algo que ladra Te di un pedazo de pata Y me seguiste cinco cuadras Que pendejo de mierda Son novato La última vez que te vi Te adopté Te encontré en un orfanato Hijo de puta Que mierda Me queda acá Firmar contrato Si no te conozco guachín Por eso vos estás de hace rato Estamos con el Vaina loca El que lo que El que lo que se ve Es tranquilo Se fuma Uno se ve Con todos los pibes En el cypher Tranquilo Matando estoy Después garchamos todos En la mansión Playboy Que traigan una pa De guachas Que la cubriamos Que traigan un par de gilas Que juro que le mostramos Todo este bluquete Sale bien tranquilo Y lo notamos Aunque tenga un delay Este free day Se lo enseñamos Estamos con el niño ¿Cómo está? Después en una de esas capas Que te venía a mi casa Pa' acostar Se ponía re violino Y re violento Estamos con el Sergio Funes Por eso te lo comento Vos sos Sergio Funes Pero yo nunca me morí Se asume Que si es Sergio Funes Yo soy Funes Mori Dándote un par de goles Al largo Guachín con Mori Ay No lo sé No soy Iori Ni Sabatini Me voy un Sabadini A darte un par de pilas Después irme con los Chinini O con la Chinini Le rompo la cola De toque Refiola Todos saben Que está la consola Se repinto el cypher Estamos demostrando Buenas Vales talentos De Buenos Aires ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la orilla? Me parece que tiene un pañuelo Corte a Flow Pandilla ¿Dónde está el guachín? Que se ponga enteros Dilla Que esto fría Esto es tranquilo Con la pandilla Ey Dice tiempo Y ese homificio Me presento El buen raperos De la sitio El edificio No me sale mucho Esto de la rinita Yo soy mecánico No más El coche El coche El coche Agar al B 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 Igual gente Sabes que me parece Que ustedes lo escuchan con delay Me parece que ustedes lo escuchan con delay Entonces después yo veo los clips Y parece como que no le pego al tiempo Pero en realidad le estoy pegando No se permite tanto flow Esperen 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 Que acá está mi compañero El simionero ¿Cómo está Simeonero? El simionero El simionero Abran paso Le presento al simionero Muchachos Muchachos Creo que Creo que Aléjense un poco Aléjense un poco Se tiene que escuchar el simionero Córranse Ey amigo Este es el misio De verdad Amigo El pelado con barba y chaleco Es el misio Dale simionero Vos a ver Se te escucha medio saturado Simeonero Esperó el Ubelde Y lo pongo Espero que me diga Y pongo el B Estamos muy juntos Nos ponemos allá arriba Nos ponemos allá arriba En la tarima esa ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué tarima? La de tu culo y mi rima Tranquil 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 Buena ¿A dónde vamos muchachos? Ey ¿Qué onda? Se termina el freestyle No Esto es un cypher compañero La mano se arriba La mano se arriba ¿Quién rapea? ¿Quién rapea? ¿Quién rapea? Entonces lo damos en tres Dos Uno Tiempo No le pegás al tiempo Me parece igual Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba El que lo que El que lo que El que lo que El que lo que Te lo digo en inglés Si tú quieres en francés Pero yo te lo traduzco también en portugués Yo no sé rapea Pero como quiera yo lo intento Mira como en el beat Yo lo mato yo Me lo bebo Yo me lo bebo Y yo no comprendo En verdad Yo estoy cackeando un poco Pero eso es la causa De estar nervioso Pero como quiera Yo me pongo por encima de él Y mira te lo digo en inglés I know you wanna suck my whole fucking dick Yo soy el negro Yo soy el Real G Tú me entiendes bro Te lo digo bien bacano La gente El beat Lo está impresionando Con la mano arriba Me gusta la semilla Me gusta tu mujer Cuando me mato la rima Yo tú sabes que lo sé La roca La roca Yo lo digo Porque si Estamos bacano El pelo Él lo tiene bien morado Los tenis Anda iluminado Será que está flasheando Oh 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 El verdadero tigre El verdadero tigre Quien es el otro Quien es el otro Yo Ahora es un toque más muchachos Así Así Se ve Quien está rapeando Subo el volumen Subo el volumen Ahí está bien Upa ¿Y eso? No me la conté No me la conté Que hay un helicóptero Tranquilo Tranquilo gobernación No hay ningún problema ¿Cómo se lo hagan? ¿Cómo se lo hagan? Se lo hagan? No hay ningún problema No hay ningún problema Apala papá Apala papá Me desconcentró el helicóptero Tantrucho Está duro ¿Qué es lo que hay con el helicóptero? Está duro Está duro Lo pongo No me conté Espérate No me conté Que era mi camioneta No te la podes creer Que era mi camioneta No, no, no Fue una negra Fue una negra Era negra La tuya Tu camioneta era negra No, no Era violeta Ah, del sorteo Ok, ok, ok Dale, simio Dale, simio Oh, la mano arriba Como era eso De la mano arriba Ponte a gritar Ponte a gritar Ponte a gritar Por favor Ponte a gritar La gente a ti No te va a cuchar Ay, amigo Que gracioso es este baile Hagamos una ronda Hagamos una ronda De onda ¿Cómo haces esa La mano arriba? Mal a media, mal a media Mal a media Perro del músculo Rey También es medio server Aca, amigo La mano arriba La mano arriba Si no Entra le meto saliva Che, pone Apreta Musculito Z Hasta que arriba De la izquierda Te aparezca Shooting Simio No, pero tiene que subir un poco La cuerda de él Ah, puede ser Uuuu Estamos, estamos, estamos No, no Yo me siento bien Y club Uuuu Me siento bien Blue No se escucha mucho el bita Con mi Lo subo, lo subo más Lo voy a subir más Yo soy medio sordo O cambia el bit Cambia el bit Yo lo escucho bien fuerte igual Eh Cativo Ahora se escucha bien Me parece Voy a cambiar Voy a cambiar Ponete uno Ponete uno Ahí bien Bien bueno Bien pago Bien pago A mí no Uno Mi estimado Eddy ¿Cómo hago para Ponerlo Tener flow Como los pines Que están teniendo? ¿Qué musculo Tengo que mover? Apreta Eh F5 Músculo F5 Y apretá Enter Donde dice Animaciones Y ahí apretá La que vos quieras Donde dice Bailes Donde dice Bailes Dance 8 Oh Metiéndole flow A Tabasco El simio La magia del misio El simio ¿Quién es misio? Yo no conozco A ningún misio Mándame un boom bap Mándame un boom bap No fue boom bap Pero bueno Capas que hay talento Para mandar O para boom bap Ok yo Che Ustedes me escuchan Que le pego a tiempo Al bispo Que creo que tiene delay Suena bien Suena bien Suena bien Suena bien Suena bien Con delay Pero no importamos Tramos freestyle Con el simionero El rap pero del game Mostrando que en este juego Es la ley Lo que hacemos Lo que hacemos Lo que venimos Y mostramos Mi hermano Por eso siempre La gente arriba La mano Todo vive Porque sabe que acá Demostramos que estamos volando Mi hermano Por el cielo Como un aeroplano Se llevaron Se llevaron mi camioneta No importa Porque igual Se me respeta Me lo dijeron Que acá no hay Pepe Lea Pero en un rato Una camioneta Se sortea ¿Quién la sortea? Vos La sortea Capas que vos La sortea Capas que el otro Que está allá O este cabrón No me importa Porque yo me fumo un blon Con mi gente Que estamos allá En el pabellón Yo no estoy preso Esto no es mentira Estamos acá Drip Quien termino gira Esto sabe muy bien Que toda esa adrenalina Demostrando talento Que tiene el pibe de Argentina ¿Dónde están? También los dominicanos Ok Sabe que nunca les gano Ok Esto sabe que tenemos flow insano Por eso la gente que está acá Arriba todas las manos Con el misio Con el simio Somos con el estilo El que nos pone El que nos pone Si no ha reucado Te lo escucha re saturado Somos dos nomás Que onda Somos dos guacho Dale, dale Métale Dale, dale Dale, dale Ahí está Ahí se armó La rondita Ahí está Ahí va Dale Oh, el toque Tiene a tu tiro Gachi Estoy cabrón Entro mal Compro todas las prendas En el mal Salgo de la tienda Y todas las chicas Que están en la esquina Todas me terminan Miendo mal No sé Si me quieren Mi anillo Mi cadena Mi collar Me quieren ver brillar Me quieren ver rapear Siempre que tiro Poco de estilo Todos me empiezan a mirar No sé si lo hicieron bien No sé si lo hice bien Estoy al nivel Cuarenta Pero puedo llegar al cien Quieren que acelere La pinta Me siento un rapero Y un artista Soy el cantante Más bueno El que siempre Está tachado De toda la lista No importa si lo hago Las cosas Y salgo en portada De revista Ay, damn Si Voy a ganar Es que tengo miedo Que se me escucha De tiempo, amigo G El doble T No sé dónde está El misterioso Jackson Dale, metete al cipher Misterioso Jackson Dale Yo, yo Soy misterioso Pero van a conocer Lo que puede demostrar Lo que puede dar mi mel Bien, bien Ellos lo quieren tener Pero nadie escucha Lo que en la tarima Puedo hacer Con mi rima Va a vencer No convencer Todos los que escuchan Van a comprender Que te da un nivel Soy don Adelo Apunto con una tela Apunto de tejer Soy nazi Me siguen los papás nazi A otros lo siguen No casi A tu hijo Littiquila Parece que este tiempo Lo sigue ese padre Graci Está re violado ¿Quién es Littguila? En la tarima Lo he dejado Con lo que yo le he adaptado Perdón Es por el oficio Me confundí De nombre Ese sería Edifici Edificando rimas Edificando muy alto Toda mi autoestima Edificándome Toda la Argentina Y edificando mi flow Encima de una tarima Estoy Renovando encima de la rima Estoy Demostrando con la guillotina Que se cortan los cuellos Cada vez que sale muy bollo Mi problema No se sacan los sacos De mi retina Alguien entra Se concentra Se revienta Que no tiene beat Este entra Lo convenza La esperanza Eso hace tiempo Que me llega a mi Cuando cansa Cuando me cansa Tengo confianza Cada vez que lo termino el beat Yo Ya Ya Pero bueno Mi freestyle Lo corto Algo No 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 Que sigue Al toque Termina uno Que sigue otro Dale Poné un bomba Poné un bomba Cambio otro Cambio el beat Poné un beat De rap No de trap Hagamos bien la rondita Lo que vamos a rapir Ripeamos para la derecha Que si no se desordenan Todas las pinjas Vamos que se temen Que estoy cebado Es cierto Dime esto es cierto Salta al medio Misterioso Ponte a un lado Dale Misterioso Jackson Opa Está para competir Esta eh Mano arriba 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 Ok Tiempo Uy Se lo escucha re mal Amigo Manadín Se lo escucha para el orto No amigo Si se escucha re mal Pero no le vamos a cortar Mamo Uy Amigo Se lo escucha para el ojete Grabás Chipapa McLean Lo escucha en el miguino que más el micro que se te escucha medio saturado amigo no se escucha saturado igual boludo la baja se te sigue escuchando se ha durado pero no me importa si total estamos todos los pibes en estos lados mostrando que en realidad no necesitamos jurado porque venimos a la city con el fierro rejugado no somos de una pandilla ni en la villa no reparto un pan ran solo están de rodillas los que quieren hablar pero están con la villa cuando viene el iphone se va para la villa dije si quien es mi a ese no lo conozco soy el edificio el vicio de ir a un kiosco y decirle a la gente como es que está sacar el fierro y le dile bueno está por derrobar hijo de puta acá no tomamos rehenes acá tomamos solamente agua quien viene somos unos tipos sanos tipo gentiles un tipo honesto por eso en mi texto le digo que la de n corre por toda mi vena por todos los genes que pasa cuando el pibe se viene estamblo con el doble t no te termino mi nombre es edi te alimino estos saben que es bien vino cada vez que viene a mostrar quién vino este flow que me sale con un talento asesino para que sepa toda la gente que me tiro no es cretino está en el cipher el pibe dominicano no es domingo pero ni siquiera está dominica carmano solamente gano la clavo la bolude le muestro que no tengo es clavo por eso siempre le clavo todo flow dije como clavo 10 veces pero no corta porque saben que a veces se puede escapar la rima en este freestyle no sé si me escuchan bien o si me escuchan con delay le estoy pegando al tiempo piola pero parece que capaz que no le pego porque estos son los jueces que estamos acá compitiendo y que les parece en el gta estamos para competir en la fms que no dice estamos todos con el flow soltando un porco de brito en la improvisación cambien el beat pero ahora si ahora si escucha eso Veremos que revienta Este es el que esta mareando Puedo, puedo Ay por dios Termine Yo Hey, hey, hey Tengo un chaleco anti-balas anti-hater Bater, tengo una espada como Bater Neiter, no se si me entiende o me comprende Necio, tu eres un necio como Flanker No se si lo entiendes, comprendes Aprendes de mi beat, aprendes esta mierda Lo que le llamo free Sacando todo lo que tengo con bandilla Ando con la gente y no andamos En la pilla, yo no se si estoy usando Mucha rima, pute de muletilla Y no están haciendo las cosas, salido desde su silla A ver si lo ven y le dan Un poco de capital Rapea peor amigo el WT Que no se exhibe A ver si tiran rima que si exhibe No se si estoy en la lista No se si estoy en la lista Estoy girando vistas No se si voy a girarme la pizza Comprando un par de pizza Llegando hasta Ibiza Corriendo con el pizza No se si me entiendes porque llego con la lisa Con la lisa que te improvisas Y otra vez siempre canalizas Uy ahora se lo escucha re piola El misionero tiene rimas importantes Que va cayendo como una venodriz ¿Quién es misionero? Jaja le he cortado al mami ¿Quién es el futuro? No soy el misionero Solamente el sivionero Llega soy primero en eso Uy me cortaron la pista No, no, no No me llego con el de Yo tengo la llave El vistas Programado desde antes Eso yo se que tu no lo esperaste Pero sigue llamando Es un poco de arte Lo supo El volumen déjeme un mal Abrí un poco mas rasta Jaja Viva el torquilla Para todos rejuntan Que me ordenan ahí El volumen como se escucha Un poquito mas Un poquito mas Ahí están Abrí, abrí, abrí Abrí la rondita Ahí, ahí Lo echó ¿Quién es el que rapea loco? ¿Quién es? Rapea el negro aquí El negrito Ok El negrito aquí Ya tu sabes El negrito aquí Yo me meto en el pie Soy pingüino Yo llego de allí Y no de aquí Porque wow Tengo un arete Que me pesan Son 14k Por eso vienen de Diablo Yo no se lo que yo digo Pero el flow De lejos se siente Ya tu sabes Yo le meto de repente Y el en tu cuerpo arremete Y en tu cuerpo me meto como Einstein Ya tu sabes que yo Mierda Te parto un diente Lo que pasa es que estoy pensando muchas cosas al mismo tiempo Mi mente hace un corto Circuito Algo bien chiquito Muchas palabras al mismo tiempo No lo puedo controlar Muchas palabras y poco pito Algo espacial Algo que mi mente va a explotar Algo espectacular Algo que la gente aquí va a matar El que se siente No 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 Yo estoy agradecido por estar en este lugar Jamás vas a poder hacer algo que nunca lo hiciste de verdad Yo simplemente quiero camisar y soltar No sé si es un minuto de respuesta Pero me recuerdo en el tiempo de underground Cuando había cipher y que no había nada Para poder conocer hoy los mimos Estoy volviendo en internet para que puedan entender ¡Bardeala la mamá, Micio! ¡Bardeala la mamá! Bueno, no entendía nada No me queda ni siquiera momento de posibilidad De poder rimar en este instrumental que me cebo Antes de nada compitiendo con un desconocido Prefiero estar compartiendo con mis amigos de este año nuevo Este señor es que es 20 y 20 Algo diferente, que somos más conscientes Entre la gente, somos más potentes El que se mete conmigo Arrancamos su cabeza cual serpiente ¡G! 4x4 Yo la tengo bien chiquita, Tiroler Yo la tengo bien chiquita, Tiroler Yo no creo que tú a mí te me estás escapando Pero estoy sintiendo un kit de miedo Será que tu cuerpo yo lo estoy prendiendo en fuego No puedes prender fuego a nada Si no tenés calor Y encima se te vas como el vapor Hoy el humo se consume Y toda la gente te mira Porque todas tus rimas se notan Son falacias y mentiras Te falta mandamiento, te falta habilidad Te falta conciencia para competir acá de verdad Se nota que a cada rato Te bajaste de algún auto Y todo el mundo sabe que rimando Sos un novato Opa Opa, opa, opa 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 Opa, opa Che, pará, pará, pará Antes de empezar, pará, pará Vamos a hacer una ronda para que se vea quién está rapeando Hagan una ronda, muchachos, una ronda Una ronda, rondita, rondita Esperen, esperen Vengan acá, vengan acá No, no, vamos a otro sitio Para que se abra del principio Para que están todo eso Para, para, que este Pará, corranse, corranse Que pongo conos Corranse, corranse, corranse Pero mirá, allá, allá Te lo van a tumbar No importa, no importa Aquí me meto Aquí me meto Te preguntaste a mí, sé que es un de ¿Qué haces? Sí, sí, sí Está súper gigante Es el culito, es el culito ahí Bueno, pincho a circulito me parece Oh no, what the fuck What the fuck No me la conté, amigo ¿Qué? What? ¿Qué? No te la podré, amigo Qué carajo, what? Por favor, no se suban todo